hola mi gente bienvenidos a mi canal mi nombre es josian y este es kingdom sense ahora hoy yo le quiero traer un perfume una fragancia que es algo que es un poquito más básico un poquito más simple y un perfume que honestamente yo creo que usted puede usar en cualquier situación que es normal no es algo que uno va a salir a vestirse con una corbata o algo así pero este perfume es un perfume que es bien barato y es un perfume que huele bien rico y es para el dinero que usted paga por esto es algo bien bueno bien bien vale vale la pena el perfume que yo estoy hablando hoy es el davidoff cool water y se llama grapefruit en 6 ahora grapefruit en 6 growth grapefruit es toronja y 6 es salvia eso es las dos notas que están aquí ahora cuando yo voy a buscar notas para para este perfume esas son las únicas notas que enseñan para este perfume de davidoff supuestamente son las únicas notas pero yo no creo eso yo creo que hay definitivamente hay más nota que eso pero así viene el la presentación el paquete una caja básica se ve se ve normal no es tan no se ve barata no se ve cara se ve normal cuando uno lo abre adentro tiene el perfume ahora con esto tú coges 125 mililitros esos son cuánto 4.2 onzas si eso es bastante es mucho perfume aquí está la botella mira el color se ve bien no se ve mal este es la presentación se ve honestamente la botella se ve bien bien similar al cool water en el original si ustedes saben de eso ustedes saben ustedes son de los míos eso fue uno de los primeros perfumes que yo tuve mi tío me lo regaló y yo lo está me lo estaba poniendo todos los días para la escuela yo tenía como ocho años y yo olía como un hombre de 50 pero a mí no me importaba volía bien a mí no me importa pero si éste está una compañía que es bastante barata este paquete este perfume yo creo que costó como 20 dólares 25 dólares de tijamax si ustedes tienen un tijamax un ross a un marshall's si tienen una de esas tiendas este perfume yo lo cogí de ahí y vale como 20 25 dólares y dice aquí que es edición una edición limitada yo no sé si esto es cierto a veces ponen eso más que para tratar de vender perfume pero vamos a hablar de la botella la botella uno tiene una tapa bastante barata plástico pero la botella se ve linda y él el sprayer con un papelito aquí ahí está el sprayer bastante bueno el spray bastante bueno esto huele tan rico esto huele ahora normalmente cuando yo tengo yo escucho de perfume que tienen toronja normalmente es una toronja bien fuerte bien como no es no es suave no es no es redonda no sé si usted me entiende es como como algo que está en tu cara esto como más smooth es bien 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 este suave bien fácil para para usar y para ponerse nadie se va a ofender nadie va a ser un marca que mucho te pusiste o algo así no un perfume que vuelve bien bueno bien fresco verde si huele huele bien bien bueno ahora esto no va a ser un perfume que va como a volarte la cabeza y que yo estoy diciendo hay tiene que coger este perfume no no si tú estás con tu esposa tu novia lo que sea y ella está ahí en la ropa por siete horas buscando la misma el mismo rack de los mismos pantalones y tú no tienes nada que hacer vete para la área de perfumes a ver que tiene si tienen este perfume recomiendo que tú lo que tú lo compres honestamente porque por 20 dólares tú coges 125 onzas y huele bien bueno esto un perfume que uno puede usar para el gimnasio puedo usarlo para para ir a hacer compra para ir a la barbería para ir a lo que sea a mí a recoger los niños del babysitter lo que sea esto es un perfume que es bien fácil para usar no 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 tiene que pensar mucho de qué temporada y que a qué qué ropa tiene puesta nada de eso esto es una cosa que uno usa para todos los días tú puedes poner este perfume en tu carro si se te olvidó a llevar ponente perfume pues ahí lo tiene te lo pone y ya tú sabes que va a ver va a volver bien bueno ok eso si este es david of cool water yo creo que es un perfume que es bien bien bueno para el precio el precio y la cantidad que uno coge la calidad esto no tiene ningún olor de alcohol ni ni nada de eso es bien bien y bien suavecito y bien fácil bien fácil yo lo recomiendo si usted lo tiene y no tiene un perfume para usar para el gimnasio lo que sea cómprase eso es barato y es bien bueno pero eso es todo lo que tengo para ustedes gracias por ver este vídeo y por favor si me pueden ayudar darle like al vídeo dale subscribe a la página yo acabo de tener 200 subscribers y cuando llegue a 500 yo yo quiero regalar una botella no sé qué botella va a regalar y no sé cómo lo voy a hacer pero yo creo que yo voy a regalar una botella de perfume a alguien que son subscribers todo por favor de le subscribe de le like al vídeo y déjeme saber un comentario abajo cuál es el perfume que es como viejo que a usted le encanta un perfume viejo que se acuerda la hace acordar a su juventud cuando era joven a un tío un abuelo o a tu papá lo que sea déjeme saber los en los comentarios me gustaría hablar con ustedes yo trato de contestar todos los comentarios que yo pueda pero muchísimas gracias por ver el vídeo que dios lo bendiga y cuídese hasta la próxima